En tiempos de pandemia se ha acrecentado la necesidad social de personas que recurren a las ollas comunes, afectados en su economía familiar por pérdida de trabajo o verse afectados por restricciones a sus fuentes laborales. Estos esfuerzos comunitarios reflejan la cruda realidad. Igual lo hace mucha falta, uno mismo que tiene hijos y la cosa como está ahora, está malo. ¿Usted qué trabaja? Yo reciclo. Silenciosamente en el sector Nuevo Amanecer de Linares, cuatro mujeres hacen una tarea solidaria loable. De lunes a viernes cocinan almuerzos. Nosotros somos una vecina de acá de la Nuevo Amanecer, del pasaje Flavio Torre, donde estamos haciendo una olla común para ayudar a nuestros vecinos que en estos momentos de crisis que está pasando el país, estamos económicamente mal. Esto se logra con aportes que consiguen entre ellas y con vecinos, desde hace 15 días. Sé que la próxima semana nos va a faltar y por eso estamos pidiendo y apelando a que los vecinos de Linares, que en este momento están un poquito mejor en situación económica, nos puedan ayudar para seguir haciendo nuestra labor. Si usted puede y quiere colaborar, hágalo y permitirá que estas casi 80 raciones se mantengan. Los aportes se pueden hacer llegar a calle Flavio Torres 1057, una muestra más que las personas apoyan entre ellas, conscientes de la dramática secuela social de la pandemia.